¡Ay, perdón! Yo lo lamento. Había un libro recargado en otro y lo tomé y kabum, kabum. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Mi nombre es Ana. Yo, Jeremy. Hola. ¿Qué se le ofrece? Soy Stefan, amigo de Bonnie. Su papá me dijo que estaba aquí. Así era. Ya no está. ¿Sabe dónde está? No, pero tú sí. No, no, lo entiendo. Le dije que enfrentara su miedo y siento que tú sabes exactamente qué la asustó. Sabes lo que soy y me ofreciste tu mano. Es porque quieres que yo confíe en ti. Es así. Sé que harás todo por protegerla. Mejor vete ya. No voy a invitarte a pasar. Seguro sabes por qué. Aquí está la historia local y la guerra civil está allá. ¿Qué quieres? Algo de esta área en el siglo XIX. ¿Trabajas aquí? No. ¿Quieres referencias? Aquí. Estudio en casa. Vengo para fingir el ambiente. Ah, aquí está. Inmigrantes, archivos, fundadores. Aquí está. ¿Y cuál es tu tema? Pues la histeria del pueblo en la guerra civil y cómo influenció a los artistas de la época. Necesitas concentrarlo. Origen del folclor y mitos locales. Hablas de vampiros. ¿Y suponiendo que yo desciendo de Catherine, eso me hace vampira? Jamás nos procreamos. Pero lo intentamos. No. Si es tu ancestro, entonces Catherine tuvo hijos antes de convertirse. ¿Y Estefan quería usarme para reemplazarla? Es enfermo, ¿no te parece? Oye, ¿no te gustan los pepinillos? ¿Cómo es que comes y técnicamente estás... Muerto. No es una grosería. Si mantengo una dieta de... sangre en mi sistema, mi organismo es... normal. Ay, tu actuación. ¿Estás diciéndome la verdad? Aquí tienes. Gracias. Yo quiero una. Tiempo fuera, ¿recuerdas? Cinco minutos. En esos cinco minutos, quiero cerveza. Toma la tuya, niña. ¿ 못 ganes? ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué no, no? ¿Sí? ¡Ja! ¡Gracias!